hola bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos con otro vídeo de productos acabados tenemos tres de higiene bucal dos para la ducha y baño una leche corporal y un producto para lavavajillas así que vamos a empezar quizás con lo de la higiene bucal en principio os voy a hablar de este la pasta de dientes de kenpor es para dientes blancos blanco tal comentar que aquí me kenpor me gusta muchísimo sin embargo yo no he notado dolor de dientes blancos yo tengo un problema de dientes que tienen un color debido a una medicina de chiquitita y vamos a mí esto no me funciona para nada también es cierto que sólo he probado este tubito a lo mejor hay que seguir durante más meses y demás pero no me no he notado nada el fresco la limpieza todo genial pero lo que es dientes blancos para nada es anticar y es bueno lo de siempre la marca me encanta pero no luego está el oral de complet que es una marca que a mí me gusta bastante y además tiene el jugo de bucal blanqueante también este lo ha estado usando mi hija y le ha gustado muchísimo lo compré por cambiar porque ella siempre utilizaba el de vitis y digo vamos a probar otra marca y además como va con enjuague estupendo a ella le ha encantado la sensación de frescor el aroma que despide su boca con recién cepillado en fin me gusta mucho es de mente intensa me ha gustado bastante yo no lo he probado yo os comento simplemente lo que me ha dicho mi hija esto me ha chifrado y os puedo asegurar que seguiré comprando lo es de mil y cuesta son 11 con 80 es para es un colutorio que es para ortodoncia pero mi hija no tiene ortodoncia sin embargo me encanta es antiplática remineralizante el esmalte y previene la caries dental contiene flúor sótico protege la mucosa protege la boca y entes y encías a mí me ha encantado es he cambiado me he ido a otro de la hacer que me recomendaron la farmacia y desde luego estoy deseando que lo acabe porque no me gusta nada así que volveré con este este lo compré de ortodoncia simplemente porque era de de manzana porque tiene varios probaré uno que es de fresa a ver qué tal le va y ya os contaré pero lo bueno de estos que se meten en cualquier sitio o sea me ha gustado mucho merece la pena el precio nos vamos con la ducha del baño el típico este familiar de natural honey que me ha gustado es súper hidratante súper suave lleva aceite de almendras contiene miel en fin una pasada cuando compro de este tipo así grandotes este seguro porque compro varias marcas y la verdad que este me gusta bastante yo os voy a poner aquí los precios y todas las demás cosas este es ideal para cuando os vais de viaje es un gel tiene un aroma estupendo si bien es cierto hidratación poca pero si te vas de viaje el tamaño es ideal o como para regalar en una cajita de cositas viene ideal es el happy shower de cottage y para eso ideal yo necesito uno muy hidratante y este la verdad que no no me hidrata para nada tengo echarme mucho y luego mucha crema porque no encuentro vamos con el body meal este es de instituto español es de rosa mosqueta y se supone que es como lleva acción hialurónico que estimula la hidratación y la elasticidad natural de la piel se supone que ayuda a eliminar cicatrices y estrías bien yo tengo muchísimas estrías y a mí no me ha eliminado ninguna es rosita la textura es ideal el aroma es estupendo pero yo necesito bastante más hidratación que esto y en cuanto a cicatrices y encuentro cicatrices y estrías a mí las tengo todas donde estaban o sea que a lo mejor son para estrías que empiezan a comenzar y no se han hecho las que las tenemos allá de toda la vida ni manera este producto había o me lo habían recomendado había oído hablar maravillas de él yo siempre he usado para lavar vajillas el fairy en las pastillas de gel porque me encanta fairy y porque además ya sabéis que las pastillas de polvo y demás estropean y hacen atascos y demás y pero como el fairy es caro digo vamos a cambiar y me habían hablado de este que es el líquido a ver si lo veis tiene dos de estos lleva vinagre tiene se supone brillo y anti olores en fin pues a mí la limpieza que deja llevar vajillas esto a mí no me ha gustado nada he comprado este pero os puedo asegurar que dudo que vuelva a repetir tiene que haber de todo y a mí pues oye no me ha gustado a pesar de que hablar maravillas de él publicaré en el blog como siempre y aquí abajo os comentaré precios y para qué sirve cada cosa y demás y si os ha gustado el vídeo ya lo sabéis siempre los pulgares hacia arriba nos volvemos a ver un besito